Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí seguimos en el mundo al rojo más rojo que nunca y si están sentados agárrese fuerte al sillón porque lo que hoy vamos a tratar aquí va a dejar helado al gobierno de Pedro Sánchez y a ese bulo de la versión oficial del 11M el mayor bulo de la historia en la versión oficial del 11M con nosotros está la señora Arancha Cabello buenas noches doña Arancha, ¿cómo está usted? bien, buenas noches y sí que es un día muy especial para recordar el 11M ¿Usted cree que la versión oficial es el mayor bulo de la historia que nos han contado? pues no sé si el mayor pero vamos, yo ahora mismo sí que lo tengo como el mayor bulo de la historia de España quizás porque lo tenemos cerca, quizás haya habido otros bulos pero no hemos sido tan conscientes desde luego que después de haber leído mucho yo aquello lo recuerdo con espanto y también le dediqué mucho tiempo a escuchar todas aquellas averiguaciones también le dediqué mucho tiempo en aquel momento al juicio y efectivamente es una tomadura de pelo es un insulto a las víctimas que hay que recordar que son 192 personas las que murieron una de cada cinco víctimas del terrorismo provienen de ese atentado es terrible y luego casi 2.000 heridos y mutilados es un atentado terrible que hizo cambiar nuestra historia como tantos hechos que han ocurrido en España y que cuando parecía que España iba a tener el lugar en el mundo y en la historia que le correspondía pues llega un hecho como este y lo rompe y en este caso llevándose a un montón de ciudadanos y de personas por el camino y con un atentado terrible pues amigos vamos a escuchar de nuevo porque está con nosotros el señor Requena y quiero lanzarle con este vídeo vean ustedes lo que decía Rubalcaba horas después con los cuerpos calientes contra el gobierno de España escúchenlo Quisiera inicialmente decirles que comparezco que comparezco por voluntad expresa del secretario general del Partido Socialista José Luis Rodríguez Zapatero que ha querido ajustarse escrupulosamente a las reglas del juego democrático en esta jornada de reflexión los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta un gobierno que les diga siempre la verdad el Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado a pesar de ello por sentido del Estado por respeto a la memoria de las víctimas hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes ¿Qué importancia tenía imagínense que hubieran sido a Etarras o que hubieran sido otros grupos terroristas? ¿Qué importancia? ¿No es lo importante la vida de las 193 víctimas más el policía de Leganés? ¿Es lo importante? ¿La vida de esas personas? Si lo había hecho uno o lo había hecho otro lógicamente cuando hay un atentado terrorista no se le echa la culpa al gobierno no se hace una política de ágil pro para ganar unas elecciones de forma infame como vivimos en aquellos momentos yo me acuerdo que lo viví muy especialmente porque cuando sonaron los trenes yo vivía muy cerca de uno de los trenes que explotaron y lo sentí el famoso retumbar de las bombas ¿Qué importancia tenía en ese momento? ¿Cómo fueron capaces de manipular unos atentados que luego veremos si lo sabían quién estaba detrás ellos o no? Si tenían información privilegiada porque el gobierno iba siempre cinco pasos por detrás del Partido Socialista y luego veremos también amigos pues la manipulación mediática y el ágil pro que hicieron las izquierdas para cambiar la historia de España Buenas noches señor Requena ¿Cómo está usted? Bueno pues con el recuerdo de hace 20 años y ese brutal atentado lógicamente los aniversarios y la conmemoración y rememoración de estos hechos pues son obligados ¿no? para no entrar en la amnesia colectiva pero también recordar aquella mañana fatídica que tantos compatriotas nuestros perdieron la vida y otros tantos más pues fueron heridos o mutilados pues también te deja ese pozo de 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 pena se acordará como directamente el Partido Popular iba a ganar las elecciones hay un atentado tres días antes de las elecciones el gobierno en un principio parece que que no sabe por donde vienen los tiros y de hecho yo creo que el gobierno cuando se entera por donde van los tiros los tiros van de alguna forma que es que no se pueden decir porque si no tenemos que declarar una guerra a tres países bueno es un asunto complejo lo que si es cierto y escuchando a Rubalcaba de la manera en lo que lo estaba haciendo y en la que se preguntaba o hacía la pregunta retórica de que España necesita un gobierno o hacía esa afirmación en la que necesitaba un gobierno que no les mienta cuando uno analiza la cronología de aquellos días que fueron muy intensos en lo emocional porque España estaba conmocionada pero también fueron muy particulares a la hora de transmitar y transmitir la información estaba claro que la izquierda ha aprovechado y aprovechó de manera vergonzosa esa situación para intoxicar para confundir y para aprovecharse de una manera clara efectivamente y el apunte que hace ya lo hemos debatido aquí en este programa en algunas ocasiones si se demostraba esa vía de intervención de algunos servicios secretos de países extranjeros que podían estar detrás de la organización de este tipo de atentados son teorías que están en la calle y que efectivamente le pueden dar cierto sentido si probablemente toda la información que estaba llegando a los investigadores de los atentados pero principalmente al Centro Nacional de Inteligencia en aquel momento podrían tener consecuencias extremadamente graves lo que también es cierto y lo digo por recordar por esta intoxicación que se produce unas horas antes de las elecciones pero también de analizar y ver cuál fue la secuencia de lo que estaba pasando y un poco luego vamos a verlo todo no se preocupe porque vamos a hacer vamos a poner unos paneles donde le vamos a explicar los antecedentes durante y después lo que pasó en estos casos pero vamos a seguir lo hemos visto al principio del programa yo creo que el señor Annar lo dice claramente en estas declaraciones escuchen lo que dijo Annar porque está claro que el atentado no es que vengan de Oriente Medio no, no venían de sitios muy cercanos muy cercanos y lógicamente eran tan cercanos que algunos seguramente que Annar los saludaba alguna que otra vez en el Congreso de los Diputados escúchenlo los que idearon estos atentados yo creo que no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas lo dije entonces y lo repito ahora sean quienes sean no, no pienso en nadie en especial porque no lo sé digo que ese atentado tenía un objetivo muy especial que era un objetivo político de cambiar el curso histórico de España de cambiar el curso político de España y desgraciadamente pues consiguió esos objetivos amigos lo digo Annar sabía perfectamente quien hizo ese atentado lo que pasa es que no podía decirlo los sabía Zapatero los sabían todos si no vean la información que dio Villarejo por cierto que era parte de las cloacas del Partido Socialista y que ahora se ha soltado la coleta y ha declarado y si Villarejo ha declarado esto amigos por lo menos hay que investigarlo y habla que el atentado lo cometen los servicios secretos franceses marroquíes y los explosivos lo ponemos nosotros lo dice Villarejo y esto confirma lo que dice Annar que no vienen de montañas lejanas claro que no vienen de aquí al lado de aquí al lado de los vecinos y de aquí al lado escúchenlo que es lo que no te cuadra el 11M el 11M bueno el 11M lo monta lo monta los servicios de inteligencia franceses marroquíes y nosotros ponemos los explosivos pero es una operación que al final demuestro como ha ocurrido porque yo intervengo en esa investigación gracias a los servicios de información que yo tenía de Siria y de tal y cuando tengo la información de que hay una cabina de teléfono en un digamos en un lugar de Hedbolá que hay afuera de Beirut en un campamento donde se han dado instrucciones y se han recibido llamadas cuando ya estoy para subirme en el avión me dicen que no vaya y alguien avisa y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones ¿cuál era el objetivo entonces del 11M? el objetivo del 11M pues obviamente que España no siguiera para adelante porque los franceses los franceses estaban realmente preocupados pues ahí amigos es que más claro el agua señor Paz más claro el agua de Villarejo vamos sí debería servir para investigarlo porque Villarejo dice cuatro cosas falsas y una cierta y esta parece que tiene indicios de ser cierta aquí lo que sabemos más allá de todo lo que hemos ido diciendo es que a partir de ese hecho del 11M la política exterior española cambia y desde el principio decía decía nuestro amigo Juan Diego Requena que está en la calle una serie de tesis de teorías acerca de lo que ha sucedido porque nunca vamos a saber qué es lo que ha sucedido la propia sentencia del 11M no dice absolutamente nada dice unas cosas de una enorme vacuidad pero lo que sí sabemos es que lo primero que hay que preguntarse es a quién benefició estas cuestiones la cuestión el atentado el crimen del 11 de marzo políticamente de manera interna benefició al Partido Socialista y en cuestiones de política exterior benefició a Francia y a Marruecos y hoy mirad podemos ver cómo nuestra política exterior dio un giro de 180 grados y hoy con respecto a Marruecos tenemos un trato en cuestión de política exterior que no hubiera sido soñado hace 20 años todo indica que lo que dice Villarejo tiene visos de ser cierto estoy de acuerdo con con Carlos que las cosas de Villarejo hay que ponerlas un poco pues en solfa pero es cierto que dice cosas que son verdad y cosas que no son que no son ciertas pero pero en este caso y vuelvo a coincidir con él en que la política exterior cambió y que España estaba teniendo una preponderancia yo recuerdo aquellos años en que todos los indicadores económicos es que eran buenos todos todos y se estaba negociando el tratado de Niza había una excelente relación del presidente del gobierno de José María Aznar con la Casa Blanca con los bus y que Francia pues que no ha sido precisamente nunca nuestro amigo pues yo creo que no estaba muy contento con o contenta con esa situación por otro lado la posición que tenía Marruecos como socio preferente de Estados Unidos porque hay que entender que con la anexión del Sáhara había intereses económicos muy muy importantes con los fosfatos las minas ya se sabía que había tierras raras se estaban haciendo prospecciones también en las Canarias y es cierto que a Marruecos esa posición de España no le venía bien o sea que eso es cierto que cambió la política es cierto yo he estado leyendo últimamente pues un libro que es de un escritor un periodista que se llama Lorenzo Ramírez y otro también interesante de Ignacio López Brú que se titula las cloacas del 11-M y da muchas claves y coincidiendo con que es muy posible que no lleguemos nunca a saber qué pasó también nos da claves para entender por qué el PP que estaba todavía gobernando no se defendió porque hemos visto lo que dijo Rubalcaba está claro que había una conexión directa del Partido Socialista con las cloacas del Estado eso es innegable había habido unas relaciones de mandatarios del Partido Socialista que venían de tiempo atrás muchos de ellos relacionados con el GAL bueno esa época que cuenta también Villarejo y que ellos tuvieron una cierta información y que esa información fue utilizada pues para manipular a la opinión pública ¿por qué José María Aznar no sacó la cabeza y no hizo lo que tenía que haber hecho? pues la verdad es que habría que preguntárselo a él porque ellos son cosas que me quedan como incógnitas y a mí sí que me hubiera gustado saberlo pues amigos vamos a continuar con la siguiente noticia de las incógnitas del 11M del noveno terrorista en los trenes a una célula sin autores intelectuales es que claro el 11M ni se sabe el autor intelectual ni se sabe directamente no se sabe el arma que se utilizó si es un comado seco o titadine o explosivo militar no se sabe porque no se demostró en el juicio el cuerpo de delito directamente lo destruyeron los trenes entonces y luego viene el juez y dice España no está preparada para saber la verdad del 11M y claro te vienen aquí pues estos iluminados y te meten el muro este patatero de una versión oficial que es que no es que sea un coladero es lo siguiente buenas noches señor Vera ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches don Jesús espero que ya esté usted recuperado de los pequeños problemas que ha tenido no, yo no he tenido ningún problema problemas tienen otros yo no he tenido ninguno bueno señor Vera ¿qué opina usted de lo que de lo que es el 11M y sobre todo de la versión oficial que no cuadra con lo que verdaderamente pasó ¿no? bueno no sé la opinión que tenemos sobre él esto da para hablar tanto tiempo que en fin resumirlo en tan escaso pues es casi posible ¿no? habla usted de la versión oficial pues bueno yo creo que no solamente yo usted hay buena parte de la ciudadanía hay encuestas que han sido que han estado saliendo estos días y que lo que dicen es que la mayor parte de los ciudadanos conseguirán que no se sabe toda la verdad y además probablemente no se llegue a saber no sé si nunca o desde luego en años venideros o próximos parece que no se va que no se va a saber ¿no? ¿y por qué no? bueno pues probablemente porque no se ha hecho una investigación tan exhaustiva como se tendría que haber hecho para llegar a las conclusiones y luego bueno ahora hay algo que ha sucedido y es que hoy han prescrito los atentados y eso también es verdad que no deja de ser una irregularidad porque evidentemente teniendo en cuenta de como sabemos sabiendo como sabemos que es que se podría haber catalogado como delito de lesa humanidad pues si eso se hubiera hecho lo hubiera hecho el tribunal sentenciador los delitos no prescribirían nunca de manera que muchas de estas cosas que no han quedado aclaradas que bueno son pequeños pequeños o grandes cabos sueltos porque son muchos los que hay igual en algún momento si hubiera otras pistas se podían abrir ahora no porque como ya el caso ha prescrito pues no se puede hacer absolutamente nada pero es verdad que en fin frente a esa digamos sentencia y versión oficial pues es que es la que hay ahí usted ha citado antes esas declaraciones del señor Gómez Bermúdez que exactamente lo que él dijo lo que él dijo exactamente que tampoco es una cosa que dijera públicamente porque claro son cosas que no se dice públicamente pero que es una declaración que le hizo a la presidenta entonces del foro de Hermo Inmaculada Castilla de Cortázar y lo que dijo es que hay cosas tan graves que mejor que no se sepan todavía mejor dejarlo para más adelante esto es lo que dice esta señora que dijo después él lo ha matizado porque claro lógicamente él no va a asumir que esta que es una declaración pues con mucho contenido y que va más allá de lo que está diciendo en los últimos días hoy mismo pues ha publicado una entrevista muy interesante en La Razón y días anteriores pues lo está haciendo en otros medios y lógicamente está pues con la versión oficial que todo está aquí cerrado etcétera y que sí que se llegó hasta el final etcétera pero realmente eso no casa con otras declaraciones anteriores suyas y lo que no casa además tampoco pues es con todas esas cuestiones usted ha comentado el tema de esos fallos errores cosas que han mucho que pensar el hecho de que el hecho de que los trenes se destruyan tan repetidamente el hecho de que también pues las cuestiones las dotaciones personales de las víctimas también se destruyeran el hecho de que a día de hoy no sepamos cuál es la autoría intelectual ni cuál es la financiación o la vía de financiación o el tema de los explosivos el hecho de que hubiera dos tipos de explosivos usted citaba antes ahí a Villarejo y bueno sobre ese asunto lo que decía Villarejo es que dice bueno es una risa que se diga que los explosivos que se mezclaron en el laboratorio una cosa que es bastante complicada como es que se mezclan en el laboratorio que hay trazas y se mezclan y realmente parece que lo que había eran dos tipos de explosivos de zonas diferentes bueno todo eso se podía haber investigado y sin embargo no se investiga y tampoco se investiga pues todas estas personas que tenían una relación estrecha con las fuerzas de seguridad del estado que eran confidentes o que eran personas que estaban controladas o que estaban grabadas el propio trasorras y otros más y que sin embargo pues no hay nadie de las fuerzas de seguridad del estado que tuviera esa responsabilidad sobre estas personas que sin embargo pues no sé haya en el juicio quedar claro que tuvo una responsabilidad porque si estamos encima de ellos son confidentes y encima nos engañan pues aquí algo está fallando dice Gómez Bermúdez que lo que había es un fallo multiorgánico bueno curiosamente se producen fallos multiorgánicos siempre que hay grandes atentados el 11S fue un fallo multiorgánico y también lo fue y también lo fue el 7J de Londres y también lo ha sido lo ocurrido en Gaza y este pues también un fallo multiorgánico curiosamente falla todo porque de otra manera es imposible que se pueda producir una cosa de tantísima magnitud el atentado más grande que no solamente ha habido en España sino en toda Europa pues en los últimos tiempos ¿no? Pues señor Vera como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo fuerte abrazo buenas noches buenas noches pues amigos en todo esto decía el señor Villarejo que directamente habían sido servicios secretos marroquíes y franceses yo en este vídeo que digamos los rebeldes saharauis pues han filtrado es la que dicen que directamente detrás del atentado ya se lo hemos puesto en algunas ocasiones pero yo creo que hoy hay que ponerlo de nuevo porque es un vídeo muy importante dice que detrás del atentado estaba el director de los servicios secretos marroquíes el señor Yassin Mansouri y que ese atentado directamente se organizó en un chato a unos kilómetros de París y ojo que en el vídeo que ustedes van a ver que ya se lo hemos puesto en alguna otra ocasión pero hay que repetirlo para que la gente lo sepa señalan directamente al que fue luego presidente del gobierno el señor Rodríguez Zapatero y señala directamente al señor Sánchez ya que Marruecos supuestamente estaría chantajeándole por no revelar lo que pasó el 11M por eso pues el Partido Socialista es un títere de Marruecos vamos a ver este vídeo son cuatro minutos tienen que escucharlo de principio a fin porque esta información que no se la van a sacar a ningún lado es necesaria para que ustedes sepan hoy la verdad hoy no pueden salir de este programa sin saber la verdad de lo que pasó escuchen no aparece un escándalo sino que brilla en nombre de Yasin Mansouri director de la inteligencia extranjera de Marruecos la JED arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del reino de Marruecos y por orden directa del rey Mohamed VI y de su consejero Fuad Aril Himba Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yasin Mansouri director de la inteligencia extranjera de Marruecos y de Abdurrahman Azmoun embajador de Marruecos en Polonia en casos de corrupción en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo dirigidos por la política griega y la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kelly que fue arrestada por la policía belga La personalidad de Yasin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales porque ha estado involucrado en varios casos como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos que ya no está ocultas a nadie después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas Pero por un momento hacemos la pregunta más seria y importante ¿Qué papel desempeña Yasin Mansouri en la extorsión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui Yasin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobe español en el que Rebat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid Este lobe está dirigido por el expresidente del gobierno español José Luis Zapatero Según informes de la inteligencia recientemente relevados la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del servicio de inteligencia extranjera dirigida por Yasin Mansouri La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquís la JED tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha en Madrid el 13 de marzo del 2004 del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2.000 heridos ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Nusata hizo una pregunta a un alto fuente de seguridad que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época José María Aznar de cualquier manera aquelos objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí que tenían el mismo objetivo tanto más cuanto que Aznar tenía desestables relaciones con Rabat después de haber capturado soldados marroquís en la isla de Laila así la inteligencia marroquí junto con Zapatero tenían prevesto hacer caer José María Aznar esto es lo que ocurría en las elecciones que tuvieron lugar tres días después de los atentados terroristas años más tarde la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas añadiendo otros documentos de presión en un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del reino de Marruecos en la causa del Sahara Occidental que ya ha ocurrido Sánchez fue sometido a la presión marroquí por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero Zapatero se convirtió en una tetera de Asim Mansouri realizando directamente todos los proyectos sobrevisados por el servicio de inteligencia externo de Marruecos el más reciente un intento de caer un movimiento paralelo al frente polisario llamado Movimiento Saharaui por la Paz un movimiento planificado por Zapatero en coordinación directa con la JEP que es dirigido por Mansouri quedaría José Luis Zapatero un anillo en el dedo de Asim Mansouri lejos de la justicia europea Pues amigos este documento audiovisual yo creo que era muy necesario para el programa de hoy aunque es verdad que lo hemos puesto en otras ocasiones pero si queremos sacar claridad señor Paz es muy muy importante porque está hablando directamente esta asociación saharaui directamente señala al director de los servicios secretos de Marruecos y se ojo señala a Zapatero que podría haber sabido la existencia de esos atentados Esto que hemos visto es justifica una investigación al respecto que además si encaja con lo que yo sin haberse este tema haber sido el centro de mi vida lo que si por mis cuestiones profesionales si me consta de el buenísimo trabajo de los servicios de inteligencia marroquíes en España los servicios de inteligencia marroquíes en España llevan trabajando muchísimos decenios no al contrario España Marruecos no sabemos ni que es lo que sucede allí Marruecos tiene a su servicio a multitud de políticos y que luego han sido premiados los más conocidos tienen casitas en Marruecos y este tipo de cosas pero son muchos más los que trabajan al servicio de Marruecos de periodistas de medios de comunicación de la misma manera y estos servicios de inteligencia conocen perfectamente los momentos de debilidad de la política interior española o los han creado y se ha apuntado muchas veces que los servicios de inteligencia estaban detrás de ese 11M yo no sé si están detrás pero que hay una connivencia y una relación me consta que esto es más que posible bueno efectivamente el documento es muy revelador de las posibles influencias que tienen los servicios secretos de Marruecos y de Francia y también le dan carta a naturaleza las declaraciones de Villarejo que yo coincido con ellos que puedo decir una verdad y cuatro que no sean ciertas pero en este caso parece que puede ser que tener esos visos de realidad y además vuelven a sacar a la palestra al siniestro personaje de Zapatero que está detrás de todos los focos de corrupción que pueda existir después de tanto tiempo como hace que dejó la presidencia del gobierno la sombra de Zapatero es alargada pero si hay un detalle que a mí me hace preguntarme de que todo esto tiene viso de ser verdad es el afán de la izquierda mediática y la izquierda española por dar carpetazo al asunto y por considerar que todo está estranjado hasta cuando el propio juez que juzgó el caso tiene las ciertas dudas de que hubo un cierre en falso y que conocer toda la verdad podría ser demasiado doloroso pero para mí sí es muy revelador efectivamente que toda la izquierda brame en contra de alguien que pueda tener una opinión diferente a esa verdad oficial las verdades oficiales te pueden dar en algún momento te pueden dar una cierta calma o paz interior pero una verdad una verdad oficial que está basada sobre una mentira lo que lógicamente al final te crea una sensación de desesperación y de frustración tremenda por tanto 20 años han transcurrido hay demasiadas dudas en el aire demasiadas implicaciones y lo que sí consideramos que es interesante conocer la totalidad de la verdad o ahora o en un futuro inmediato pero creo que las implicaciones de este atentado que cambiaron la historia de España no solamente la historia electoral sino que las implicaciones de este atentado cambiaron la historia y la política exterior de España como nunca antes había cambiado nos quitaron de una posición en el mundo cambiaron y giraron los bloques de influencia y también las buenas relaciones internacionales que teníamos con determinados bloques internacionales todo eso cambió desde el 11 de marzo del 2004 con un sector de la izquierda y hay que volver la vista atrás para acordarse de cómo iban sucediéndose las noticias en cada uno de los momentos para empezar a tejer y a hilar un hilo argumental basado sobre falsedades que evidentemente beneficiaron como no puede ser de otra manera y a la vista de los resultados beneficiaron a la izquierda que es la que siempre del fango de la mentira del engaño o de la corrupción en términos políticos o de los que sea saca ventaja de todo que es la izquierda española y principalmente el Partido Socialista Bueno, yo creo que ha habido varios hechos que han cambiado la historia de España uno de ellos por ejemplo fue el asesinato de Carrero Blanco que tampoco sabemos quién lo hizo porque como era un presidente del régimen de Franco pues bueno parece que de eso no se quiere hablar otro de los acontecimientos fue el 23 de febrero que también tuvo unas implicaciones que luego se ha sabido que habían pasado una serie de cosas que no se ajustaban para nada a la verdad oficial que nos habían vendido y que todavía hay algunos que siguen manteniendo a capa y espada cuando yo creo que España después de la desclasificación de ciertos documentos ya nos dicen que eso no fue como nos contaron este atentado fue terrible y lo que está claro y es una realidad es que el Partido Socialista consiguió el objetivo que era volver al poder y yo creo recordar que Zapatero el primer viaje que hizo cuando fue nombrado presidente del gobierno fue a Marruecos y yo creo que fue así en cuanto a que el vídeo nos cuente toda esa realidad pues no lo sé la realidad es que como bien decía Carlos resulta que Marruecos ha tenido trufado a los servicios secretos y mucha gente comprada pero además de todos los partidos es una realidad que la política española parece una política hoy por hoy más pro marroquí que pro agricultores pro intereses españoles a veces yo me planteo si el presidente del gobierno es el presidente o es un ministro del sultán de Marruecos o es un presidente del gobierno que defiende a los intereses de los españoles pues amigos vamos a contarles lo que fue el 11M y vamos a ir pasito a pasito para que ustedes lo entiendan no nos vamos a meter en líos de pruebas no los antecedentes los antecedentes ¿cuál es la situación de España en ese momento? como bien ha dicho nuestra querida Arantxa España en esos momentos era un país pujante era aliado preferencial de los Estados Unidos había roto esa alianza absurda con los franceses y en Europa íbamos pisando fuerte después de coger a José María Anar un país arruinado por los socialistas en el año 96 España tiene un crecimiento exponencial convirtiéndose pues en la nación que creaba más puestos de trabajo de toda Europa no de toda Europa sino más que toda Europa junta y era una nación amigos que internacionalmente era respetada vamos a ver los antecedentes de este 11M que es lo que llama la atención para entender la teoría de los servicios secretos franceses presuntamente la teoría de los servicios secretos franceses y los servicios marroquíes también presuntamente el famoso tratado de Iniza el tratado de Iniza que es lo que suponía era una constitución donde le daban poder a España muy grande si España y Polonia se unían tenían derecho prácticamente de veto uniéndose luego a un país chiquitito eso le da una fuerza exponencial a España muy grande dejando en una situación muy delicada tanto a Francia y Alemania que eran los que querían llevar la voz cantante hay otro hecho muy importante este primero afectaba a Francia y el segundo afecta al sátrapa de Marruecos ¿qué es lo que pasó? Perejil España echa a los marroquíes de perejil en una operación de los marines españoles en las cuales directamente a los jerdames marroquíes que habían invadido la isla pues son detenidos y directamente luego mandados a Marruecos aquí Estados Unidos atención como España era un país que tenía una relación preferencial con los Estados Unidos de América no hay que olvidarlo obliga a Marruecos a abandonar las famosas islas y ojo durante la operación de Perejil la intervención de Perejil las fuerzas aéreas francesas incomunican a los soldados españoles durante tres horas atención tres horas los soldados españoles incomunicados que podría haber sufrido un ataque de las fuerzas moras porque estaban directamente a muchos kilómetros de donde estaba el resto de fuerzas y no sabían información aquí ya tenemos dos hechos importantes primero porque Francia estaba lógicamente enojada con España había perdido muchísimo poder con respecto a España a España que siempre ha tenido como una colonia directamente la colonia se revela y se pone a su nivel y luego Marruecos que su intención lógicamente pues era ir pues midiendo el poder de España en ese momento y por eso toma a Perejil vamos a la siguiente dispositiva nos vamos directamente al 11M al 11M donde hay 193 muertos más un policía el famoso policía de Leganés aquí hay hechos que nos llaman muchísimo la atención el primero la furgoneta que conduce esta sorra que es detenido tres veces y la Guardia Civil no le para luego hay una cosa muy clara los que supuestamente participan en el atentado son confidentes de la policía y además marroquíes y como unos confidentes unos moritos de lavapiés información militar hacen una operación milimétrica de explotar los trenes de la forma que las explotaron si ninguno de ellos tenía formación militar y además los explosivos que no se sabe si fue Mooma 2 o Titadine supuestamente eran explosivos militares ¿cómo tuvieron acceso a esos explosivos? lo decimos aquí se desconoce el arma del crimen no se sabe todavía el tipo de explosivo que fue no se sabe quién es el cerebro de la operación y por último ha desaparecido todos los trenes sigamos para la siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva vamos a ver lo siguiente atención después del 11M ¿qué es lo que sucede? gana la selección Zapatero tras manipular el atentado el acuerdo de Niza muy importante lo deroga Zapatero dice volvemos a corazón de Europa y pierde el derecho de veto de los presupuestos esto sí que es importante amigos esto sí que es importante si España tenía una situación de privilegio llega el presidente de gobierno traicionando los intereses de España y directamente deroga o dice que hay que hacer una nueva constitución que por cierto no fue aprobada y la constitución de Niza la quita él mismo atacando directamente a los intereses de España ojo otra cosa muy importante se retiran las tropas retiradas de Irak sin consultar a Estados Unidos y ahí llega ya el sometimiento a Marruecos el famoso pacto de Tinel para intentar aislar al Partido Popular porque a partir de entonces cambia la historia de España y la entrada de ETA en las instituciones sigamos para lo siguiente sigamos para la siguiente diapositiva datos importantes ANAL los que idearon el 11M no están en desiertos remotos ni en montañas lejanas Villarejo la operación conjunta ha sido una operación conjunta de los servicios secretos franceses y marroquíes y el juez Bermúdez que reconoce que no hizo una investigación exhaustiva sigamos al siguiente ahí lo tenemos atención este dato que es muy importante dice España decía Bermúdez España no está preparada para conocer en profundidad el 11M atención que María del Coro Zillán la jueza que reabrió el caso del 11M y le costó la muerte en vida se inventaron un falso caso de prebicación para apartarla la sentenciaron a 15 años de inhabilitación y la metieron en un psiquiátrico esta es la situación del 11M señor Paz ¿qué opina usted? espeluznante pues antes cuando estábamos a modo introductor y hablando de la cuestión hablábamos de las consecuencias que derivaron o acaecieron inmediatamente después del 11M vemos como hay una variable tanto en política interior como exterior eso explicaría o podría darnos a pensar quienes están interesados en que eso sucediese de esa manera hemos visto has relatado perfectamente como antes desde la conducción de los explosivos por trashorras hasta el juez que instruye el caso o cuestiones policiales que alguna no ha sido comentada pues hay una dejación de funciones hay un poco interés hay no se vuelca todo la policía y la judicatura en ahondar en el caso y el último caso de lo de esa jueza es espeluznante hay un reportaje de unos amigos que son los de tierra ignota que hablaron de eso ya hace un tiempo han dado conferencias al respecto y conocen perfectamente el caso me hablaron de esto y yo creo que esto es la guinda de ese pastel que no se ha querido saber que es lo que ha sucedido de hecho la sentencia es que insisto uno se lee la sentencia y no aparece nada no se esclarece absolutamente nada son vacuidades son generalidades al fin no es creíble la versión oficial no sabemos lo que ha pasado pero sabemos que la versión oficial no es la verdad y 20 años después y pasarán otros tantos el pueblo español merece una explicación ese sería el mejor homenaje que es tal y como has comenzado el programa el homenaje sería esclarecer la verdad y por supuesto parece que somos niños de teta o incapacitados al decir que el pueblo español no está preparado para saber la verdad evidentemente no solamente estamos preparados sino que exigimos saber la verdad la juez María del Corocilla señor Requena le toca este caso reabre el caso de un CM y le costa la muerte en vida directamente se inventaron un falso caso de prevaricación para apartarla la sentenciaron a 15 años de inhabilitación y la metieron en un psiquiátrico directamente eso es evidente que no querían que se revolviera en el caso había muchas preguntas que responder y efectivamente por las víctimas y por la historia de nuestro país necesitábamos obtener todas esas respuestas no es el propio Bermúdez el que habla de que no se hizo una investigación exhaustiva y que había cuestiones que no podían ser resueltas y yo entiendo que María del Corocilla quiso saber quiénes eran aquellos testigos protegidos que tardaron 11 meses en reconocer a uno de los condenados y encarcelados por el caso que bueno principalmente son testigos son testigos de visuales en los que después de 11 meses reconocen que aquel que Zougán era uno de los de los autores del atentado que iba dentro de los trenes y para que testificasen aquello pues primero les prometieron los papeles y la documentación española y le hicieron un pago que se cifra en 51.900 euros supongo que querría saber también por qué Emilio Suárez Tarajorras no lo paró la Guardia Civil o el Sí, le paró paró tres veces pero lo dejaron continuar o sea eso es orden de alguien que dijo que siguiera que siguiese su marcha en esas tres ocasiones pero por cierto los explosivos de Mina Conchita agomados luego verdaderamente no aparecen en el atentado aparecen en la famosa mochila que se inventa pero no en el atentado como tal una mochila que estaba llena de metralla y que no coincidía ni con las autorsias ni con nada de las explosiones que había en los trenes supongo que María del Cuero Zillán quería saber si aquel diario que en Reuters que se apareció que en un momento apareció que Reuters la agencia de noticias lo dio a conocer era verdadero o no o quería saber también aquel famoso yihadista con tres capas de ropa interior de canzoncillo y cabeza rapada que tampoco nunca existió es decir aquellas falsedades que se inventaron en aquel momento y que se han perpetuado en el tiempo y que vuelvo a decir fíjate a esa mujer le ha costado un psiquiátrico y matarla en vida hoy algunos de los reporteros a la izquierda y las terminales mediáticas de la izquierda ya querían sentenciar con la misma rotundidad a todo aquel que se aparte un poquito de la teoría oficial o simplemente le den por cuestionarse alguna de las lógicas preguntas que la conjunción de todas las circunstancias o la unión de todas las circunstancias te puedan llevar a una clara conclusión pero si es que cada una de las circunstancias las toma de manera individual y te generan las propias dudas como esa incomunicación en el islote perejil por parte de los soldados franceses o como esa salida del tratado de Niza que fue una verdadera traición a España o como ese viraje en la política exterior dejando a un lado Estados Unidos y que tantas consecuencias luego hemos tenido y luego cuando uno ve con el tiempo que efectivamente este gobierno este actual gobierno toma algunas decisiones en política económica o en política energética o en política de cualquier tipo que cuando el verdadero beneficiado de todo esto casualmente sigue siendo Francia con un doble discurso y una doble moral que no comprendo ni entiendo cuando todas esas circunstancias son indiciarias al final uno empieza a pensar o le puede dar por pensar que esa verdad tan bien defendida hasta la última instancia sin apenas dedicarle el tiempo necesario para conocerla bien por parte de la izquierda mediática pues lógicamente te generan las dudas necesarias y tiene esas consecuencias la de que María que ahora o si ya perdón que le interrumpa porque ya tenemos se está esperando en el Sky Miguel Romero él ha sido en el momento del atentado estaba en el Ministerio de Agricultura y estuvo precisamente después de las bombas estuvo en las vías del tren buenas noches don Miguel ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús pues siguiéndole noche a noche siguiéndole noche a noche y bueno pues viendo las verdades que hacen falta descubrir según usted usted ha estado estudiando mucho lo que fue el 11M en su momento ¿cuál es su opinión de todo lo que pasó en el 11M? Pues a ver mi opinión es la siguiente yo en aquel entonces era militar era muy jovencito yo en aquel entonces me acuerdo que el cebollazo nos pilló en la misma puerta del Ministerio estábamos escoltando a las embajadas organismos oficiales y demás y nos dijeron que teníamos que seguir haciendo guardia porque posiblemente hubiera pasado algo con respecto a algún atentado o alguna cosa entonces nosotros una vez que ya el cebollazo se provoca nos toca bajar a colaborar a pie de vía de la Renfe y excuso contarle don Jesús lo que yo vi allí o sea eso hay que vivir ¿qué vio usted ahí en ese auténtico desastre que fue los famosos 11M? yo lo que vi allí solamente hay que tener sangre fría yo ahora mismo dedicándome a la seguridad como me dedico creo que hay que tener mucha sangre fría para ver lo que yo vi o sea un hombre mayor sangrando a borbotones a chorro las dos orejas por ejemplo una niña pequeña llorando llamando a su madre la madre cuerpo presente no sabíamos qué hacer con la cría nos quitábamos los cadáveres como si fueran piedras o sea aquello fue aquello fue escabroso y luego bueno va pasando el día y te das cuenta de que a medida que se van inventando la información ciertos medios de comunicación te das cuenta de que no ha servido para nada lo que has hecho ha servido por la gente que has podido ayudar pero no por lo que luego te han querido contar entonces es una pena es una pena que 20 años después esto prescriba y que nadie tenga el valor de tirar de la manta aquí pero bueno lógicamente España entera se conmocionó con sobre eso pero hubo unos señores que aprovecharon ese atentado para directamente dar un golpe de mano hacer un agipro tremendo echar la culpa al gobierno de España que nunca se ha visto esto en la historia de ningún país cuando hay un atentado echar la culpa al gobierno y directamente toman el poder y a partir de que toman el poder se montan una versión oficial que está muy lejos de la realidad podemos hablar de que es el gran bulo de la historia total total yo tuve la suerte de conocer a Fernando Mújica fallecido tristemente y él contaba que solamente pasa en España lo que pasó allí es decir en Norteamérica cuando pasó lo de las Torres Gemelas todo era con visos a echar a Yorbus del gobierno y resulta ser que Yorbus sacó mayoría absoluta es decir ganó las elecciones presidenciales de nuevo y aquí pasó todo lo contrario en vez de haber unidad en vez de España dejarse de trencilla dejarse de tiranteces y decir vamos todos a una y hasta que no se sepa quién ha sido el culpable no celebrar elecciones fue el detonante para ya dividir a las dos España y decir la culpa es del PP y todo sea por el gobierno del PP que evidentemente la gestión quizá fue nefasta o el gobierno de Alnars fue nefasta porque recibió información o que no debe haber recibido pero que evidentemente el PSOE le ganó la partida en ese sentido ¿Usted quién cree que los servicios secretos de otros países extranjeros estuvieron en este ataque terrorista? Yo bajo mi humilde opinión y repito mi humilde opinión porque ahora mismo claro hay que tener encima cuando uno opina hay que cógerlo con pinzas yo bajo mi humilde y modesta opinión creo que están metidos en el ajo el servicio de inteligencia español, marroquí y francés bajo mi humilde y modesta opinión por lo que yo he leído me he documentado y demás lo que está claro es una cosa que 20 años después aquí nadie ha descubierto esto murieron gente inocente trabajadores de uno y otro bando de una otra idea gente currante gente que eran profesores farmacéuticos estudiantes y todo y aquí lo único que hemos sacado claro es que aquello cambió el régimen de España cambió la dirección del país y evidentemente como se suele decir llegó un presidente del gobierno que no se tenía pensado que llegara ni de lejos llegó en cercanías para Moncloa y eso es lo preocupante que a consecuencia de 193 víctimas y de 1200 heridos no se hicieran las cosas bien hechas si llegase un partido de la oposición al gobierno insisto todo esto con mi mil y modesta opinión Pues don Miguel Romero un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo Un placer decirte Jesús que es un placer veros que os sigo todas las noches y que tienes un equipazo ahí de alto standing y sobre todo el grandísimo Carlos Paz que tengo suerte de conocer a su hermano Fernando por medio de otro periodista amigo nuestro Javier Garcísac y la verdad es que es un encanto soy la hostia y seguir así seguir así que no os calle nadie que estamos con vosotros Pues don Miguel muchísimas gracias por sus palabras un gran abrazo Jesús un abrazo Aquí es verdad lo que señora Cabello aquí hay un hecho muy importante que no estamos hablando y es como el Partido Socialista directamente se echó a las calles desde el minuto uno cuando gana NAR con mayoría absoluta con el famoso Prestige o sea a Felipe González dos petroleros directamente destrozaron las costas de Galicia no pasó nada ellos montaron un Prestige movilizándolo de forma torticera y luego lo de la guerra de Irán que yo me acuerdo que era una violencia salvaje por parte de las izquierdas radicalismo total como hacían manifestaciones como cortaban las calles como los sindicatos salían como llamaban asesinos al Partido Popular etcétera 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 con una con una violencia atroz típica de partido muy típico esto de lo que pasó por ejemplo en Chile que luego ganan las izquierdas lo que pasa en Colombia lo que pasó en Estados Unidos etcétera etcétera es ese movimiento marxista que luego termina con un golpe de Estado que le echan al gobierno la culpa de ese atentado porque ha ido a una guerra que no ha ido porque España en ningún momento mandó fuerza de combate sino fuerzas humanitarias es que la verdad en España desapareció hace mucho tiempo sobre todo aquella verdad que utiliza o pues verdad que utiliza o la desinformación que utiliza la izquierda que como no tiene ningún escrúpulo pues puso a trabajar a todos sus terminales mediáticas mintiendo con las tres capas de calzoncillos o lo que fuera cuando ya tenían un caldo de cultivo muy abonado con el tema de la guerra de Irak entonces culpan al gobierno de Aznar de que nos hayan puesto las bombas porque claro es una venganza una venganza porque habíamos entrado en la guerra de Irak que ese era el argumento es un argumento muy sencillo muy zafio pero muy sencillo que en un momento de tragedia donde la gente se asusta y el temor a tener atentados de este tipo es que estamos hablando bueno ya lo ha contado el señor Romero como estaban los cadáveres los heridos aquello era una tragedia y lo sorprendente es que hoy siguen exactamente con el mismo discurso con el mismo discurso pero también hay algo que yo no puedo entender el gobierno en funciones del Partido Popular estuvo en funciones hasta que tomó posesión el Partido Socialista y Rodríguez Zapatero ¿qué hizo? porque no supo defenderse es que se quedó completamente noqueado no sé cuáles fueron las razones pero se quedó completamente noqueado y luego estuvo la mayoría absoluta de Rajoy hombre pues yo creo que también sin haber prescrito y viendo el escándalo que era la cobertura del 11M el juicio del 11M donde cualquiera que se acerca y lee un poco se acerca al sumario se acerca a las informaciones hay que recordar a Fernando Mújica que además falleció cuando estaba escribiendo un libro con algún elemento diferente donde hablaba de muchas conexiones más de las que a lo mejor habían aparecido vamos a ver que es que es un caso dramático para un país como España pero es que hay unas víctimas unos heridos unos mutilados y parece que en este país tragamos con todo cuando es evidente es evidente que lo que nos están contando y lo que nos han contado y que se ha ido un juicio y que la justicia no ampara a los débiles España se ha convertido en un país sin justicia y un país sin justicia no puede sobrevivir es que eso eso es así y a mí me duele tanto me duele tanto ver que estamos todavía dándole vueltas que no se han aclarado las cosas que no se han insultado con las versiones oficiales que nos han ocultado muchísima información ahora toda esa información que está recopilada y que está por lo menos disponible para que quien se acercara al 11M la pueda la pueda leer y la pueda escuchar pues nos puede decir muchas claves de qué es lo que pasó yo lo que no sabía es que se estaba preparando un atentado para el día 12 de marzo por lo menos era la información que mantenía el gobierno y que precisamente cuando pasa el 11M el día anterior se quedan en shock pero sí pensaba que había sido ese atentado que posiblemente ahí donde estaba el pecado también del gobierno en ese momento que decían bueno los vamos a acoger a todos en vísperas de las elecciones y vamos a salir aquí ganadores de las elecciones que se iban a realizar porque por lo visto no estaba tan claro que el PP fuera a ganar por mayoría absoluta o con no estaba tan claro o sea han pasado muchísimas cosas que están ahora en los libros que yo animo a cualquiera que se quiera acercar lo pueda leer y que por lo menos tengamos la información suficiente para nosotros aquellos que nos hemos querido acercar pues tengamos cierta bueno claridad a la hora de saber lo que pasó pues atención a esta noticia amigos que dice Arnar en una entrevista ha dicho lo siguiente Arnar se defiende 20 años después de atención de las mentiras del 11M ningún documento afirmó la responsabilidad hijadista y es que es verdad no hay ningún documento Al Qaeda no reivindicó el atentado ninguna organización terrorista yihadista reivindicó el atentado todo es una mentira de las izquierdas que se lo han inventado y nos han metido en el imaginario colectivo de que fueron los yihadistas si ustedes buscan en wikipedia dicen que son los yihadistas hacen documentales los yihadistas no fueron yihadistas amigos es que ya está bien de esta gran mentira tenemos al otro lado de Sky al señor Alex Navaja buenas noches Don Alex ¿cómo está usted? ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenas noches pues la pregunta del millón ¿qué documento dice que este atentado ¿qué documento oficial o sentencia dice que este atentado ha sido cometido por un grupo yihadista? bueno es lo que estabas comentando o sea documento como tal no hay ninguno hombre ahora que Aznar 20 años después hable de mentira pues no está mal ha tardado 20 años en decirlo es de apreciar la celeridad con la que ha obrado vamos a ver todo lo que envuelve al 11M es de una nebulosa espantosa yo estos días confieso Jesús Ángel que me ha costado mucho ver los programas de televisión los programas de televisión lacrimógenos pero incluso las retransmisiones en directo de los eventos que ha habido y demás porque al final todo ha ido a alimentar la misma mentira lo que está claro es que hay unas pocas evidencias que se han querido tapar convenientemente por ejemplo el hecho de que los vagones donde estallaron las bombas fueran hechos desaparecer tan rápidamente sin que se permitiera bueno pues que fueran investigados una cosa de sentido común o sea no se pueden destruir las pruebas es decir todo se ha ido la famosa mochila de Vallecas en fin todo se ha ido destruyendo todo aquello que no interesaba para la versión oficial se ha ido disimulando relegando también detrás poniendo por supuesto una una tupida cortina de conspiranoicos y demás a cualquiera que cuestionara la versión oficial y lamentablemente han pasado 20 años y seguimos igual o incluso peor que al principio yo creo que que la versión oficial se ha establecido más los medios de comunicación estos días como digo ha sido lamentable como han estado alentando esa versión oficial sin cuestionarse nada más y bueno pues así es como seguimos bueno la versión oficial que vemos que lógicamente no cuadra y tiene muchísimos muchos errores pero usted que opina de lo que dice Villarejo que directamente habla de que intervinieron los servicios secretos marroquíes y franceses bueno esto es una cosa que ya lleva tiempo desde aquellas famosas escuchas de Villarejo a su a su cómplice o a su soplón lo que vale claro el soplón este que tenía que había una conexión siria etcétera y que por lo visto llevaba también a algunas pesquisas y algunas pruebas en Siria hombre este soplón no era nada menos que traficante de armas seguramente tampoco sea una persona de demasiada confianza pero sí que es verdad que en esas grabaciones que tiene Villarejo donde graba a varios altos mandos policiales ahí ellos se muestran absolutamente convencidos del protagonismo de los servicios secretos marroquíes apoyados por los servicios secretos franceses no olvidemos que bueno que acababa de ser también todo el tema del islote de Perejil que Marrocos de algún modo se quería tomar la venganza que eso fue una actuación que llevó a cabo Aznar y a mi juicio la llevó brillantemente el tema del islote de Perejil que no era un tema menor era un tema en el que Marrocos quería ver hasta dónde era la respuesta de España si España hubiera respondido de un modo tibio o de un modo mezquino probablemente a día de hoy no contaríamos con Ceuta y con Melilla o con las Islas Canarias porque en fin ya sabemos que Marrocos nunca ha renunciado a la titularidad de esos tres enclaves Ceuta, Melilla y las Islas Canarias y que ellos ya lo hemos visto cuando numerosos presidentes del gobierno de España van a visitar Marrocos como les hacen una foto delante de un mapa de Marrocos donde Ceuta y Melilla aparecen como parte de Marrocos yo creo que a ver aquí hay que sacar una conclusión clara y es que lamentablemente Marrocos es el enemigo y lo ha sido siempre y lo sigue siendo y lo es a diario porque lo estamos viendo por ejemplo en el tema del control de las fronteras es decir Marrocos no hace absolutamente nada por controlar las fronteras o sea que usted si cree que Marrocos y Francia por los intereses que tenían podrían haber participado en este atentado bueno yo como dijo aquel no tengo ninguna prueba pero tampoco tengo ninguna duda es que al final en fin todo apunta para allá y las grabaciones de Villarejo que estabas que estabas citando van en esa dirección y no es que lo diga yo o sea es que los altos mandos policiales son los primeros que dicen que los servicios secretos marroquíes estaban muy al corriente de lo que estaba pasando con el apoyo de los servicios de inteligencia franceses que eso es casi más preocupante todavía pues Donales Navajas muchísimas gracias por estar ahí con nosotros todas las noches y reciba un gran abrazo igualmente buenas noches y amigos nos vamos a ir nos vamos a ir a publicidad nos quedan 10 minutos 10 minutos de programa pero ojo que queda todavía lo mejor por contarle no se vayan porque ya estamos a punto de descifrar directamente el enigma del 11M todo esto después de publicidad no se cuayan pues nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética